Tenemos mate fabricado únicamente en material este conocido como porongo para que tengamos únicamente mate tradicional acá y al tener eso quisimos hacer productos que estén relacionados con el mate como yerberos, azucareros y portatermos Los yerberos, azucareros y portatermos están hechos de frascos de vidrio forrados algunos con papel de diario que luego lo pintamos, lo dejamos para que lo barnizamos y todo eso para que quede más resistente No sé, incentivar a la gente para que use esos materiales reciclables que después se tiran y nos usan más para colaborar un poco con el medio ambiente Estuvimos organizando, fue casi todo de materiales reciclables y tuvimos varias encuestas porque quisimos hacer carpintería, sería de madera y eso entonces nos da el costo y entonces nos surgió la idea yo estuve, mi tío que es del campo y fui pidiéndole las cosas así para hacer los mates y todo eso me fui y andaba juntando, colaborando todo con él porque él también vendía todo eso y con bastante nos ayudó y fuimos recaudando bastante e hicimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!